Dos arbolitos de Chucho Martínez Gil Ha nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los vio solitos Bajo el ámparo santo y la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieras Y con sus mismas ramas se hacían caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito, bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Arbolito, arbolito, me siento solo Quiero que me acompañe hasta que muera Cuando voy a mis siembras y a los maizales Entre los surcos riego todo mi llanto Solo tengo de amigos mis animales A los que con tristeza siempre les canto Las vacas, las vacas, los novillos y los becerros Saben que necesito que alguien me quiera Y mi caballo pinto y hasta mi perro Han cambiado, han cambiado Han cambiado y me miran de otra manera Arbolito, arbolito, me siento solo Quiero que me acompañe hasta que muera Quiero que me acompañe hasta que muera